Yo escucho a algunas personas, pobrecita Doña Ana, ¿cómo estará sufriendo? Doña Ana es cómplice de Juan Orlando. No olvidemos que la Masi hizo unos ajustes a esa señora por 4.500 millones de lempiras, ella y su madre en esas ONG corruptas. Lo mismo a Chávez Maestro, 3.500 millones. Ahí están los estudios, las investigaciones de la Masi. ¿A quién? ¿A Chávez Maestro? A Chávez Maestro, sí. Y a su mamá también. ¿A la mamá de quién? De Chávez Maestro, porque las utilizaron a estas señoras para ponerlas al frente de algunas ONG. Entonces, Doña Ana es culpable de esa cantidad de hondureños que se ha ido para el exterior, porque no encuentra solución para su vida aquí. Y algunos políticos, incluso fomentan la salida de hondureños, porque el 26% del Producto Interno Bruto son remesas familiares. Entonces, los pobres, los más necesitados, son los que sostienen esta economía. Y esos necesitados han salido por culpa de los corruptos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de ser muy severos, implacables contra los corruptos. Gracias. Gracias. Gracias.